Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo están muchachos? En el día de hoy yo encantado de poder estar en otro video más contigo y principalmente este video que yo sé que a muchos de mis muchachones les gustan, que es donde les hablo y les hago reseñas sobre perfumes. Y en esta ocasión les voy a hablar específicamente de este perfume que es Y o Y en español de Yves Saint Laurent. Así que si quieres saber cuál es mi opinión y todo lo que es este perfume, quédate conmigo hasta el final de este video. Y Eau de Parfum se lanzó en el 2018 y esto es después de que hayan lanzado uno de los primeros perfumes por ahí creo que como en el 2017 fue cuando se lanzó el primero que fue Y o de Toilette, que la verdad sí me gusta el otro, pero sinceramente les estoy dando un spoiler porque este me gusta muchísimo más. Las notas de salida de este perfume son manzana, bergamota y jengibre. Las notas de corazón son salvia, vallas de enebro y geranio. Las notas de fondo son amberwood, abatonca, cedro, vetiver e incienso de olivano. En una primera instancia cuando lo olemos, cuando lo aplicamos podemos detectar ese aroma dulcito, pero tampoco tan demasiado empalagoso de la manzana y también podemos detectar un poco de la bergamota, lo que ayuda a que no sea un aroma tan dulce color de la manzana, sino que sea un aroma cítricamente dulce. Es un aroma que para mí es algo cítrico, pero no es tan cítrico como verano, sino que es un cítrico dulcecito por lo mismo de la manzana. Ya después podemos ir detectando lo que es la salvia, el geranio y las vallas de enebro. Para después poder detectar al final el abatonca, el cedro, que hacen este perfume que sea un poco amaderoso, aromático y fresco especiado. No es un aroma que tú digas es muy fresco, es muy cítrico o que sea un aroma muy amaderado o que sea un aroma pues muy dulce, sino que es la perfecta combinación de cada uno de estos tipos. O sea, es algo cítrico, es algo dulce y es algo amaderado, pero no destaca uno más que el otro, sino que te va dando paso poco a poco para que puedas percibir cada uno de estos aromas. Este perfume de White Eau de Parfum es como parte de la esencia de lo que creó esta moda hace varios, varios años atrás, lo que fue Blue de Chanel, vimos como otras marcas después, Dior por ejemplo, también sacó Sauvage y hemos visto como otros tipos de marcas han ido sacando como su insignia, su parte de aportación a este tipo de aromas como lo fue en su momento Blue de Chanel, que como lo digo, vimos con Sauvage después y lo hemos visto en diferentes marcas. Actualmente este creo que hasta el mismo diseño podríamos interpretarlo como la forma de Blue de Chanel, el color que tiene el envase, los tonos también y de cierta forma también los aromas. Obviamente no es lo mismo que Blue de Chanel, pero sí es algo que está inspirado en ese tipo de perfumes. Si tuviera que compararlo con alguno de estos perfumes que fueron inspiraciones de Blue de Chanel, no diría tanto que se parece a Blue de Chanel, sino que tiene un poco más parecido a lo que es Sauvage. ¿Por qué un poco más de Sauvage? Por las notas cítricas. Blue de Chanel no tiene tanto ese aroma cítrico que destaque dentro de él, pero sí Sauvage es un poco más cítrico y esto es lo que podemos destacar un poco más. Me gusta el envase empacado porque es pues al final un envase sencillo, pero con un toque negro degradado y tiene aquí a un lado su Y, que es el nombre del perfume en esta ocasión. Su atomizador podemos decir que es muy bueno porque te da la cantidad necesaria, quizás un poquito más podemos decir de la cantidad necesaria. No es que te dé muy poca ni mucha y tampoco es que sea un atomizador que escupa prácticamente, que te mande todo el líquido de una, que a veces sientes tú como que te escupieron porque te llega como un chorrito nada más en el cuello o donde lo estás aplicando, sino que sí está esparcido, que sí está como un poco volátil o vapor, pero sí se llega a aplicar una cantidad necesaria y creo yo que es muy buen atomizador también. Como les digo, es un aroma algo fresco, dulce, amaderado, por lo tanto yo creo que es un perfume perfecto para esas noches de verano muy frescas. Tendrían que ser noches de verano que no esté haciendo mucho calor. No lo recomiendo para ese verano muy caluroso. Incluso también para el otoño podríamos llegar a utilizarlo. No sé si tanto para el invierno porque no es un aroma demasiado fuerte o demasiado amaderado para poder llevarlo a el invierno. Pero considero yo que para esas noches frescas de verano es perfecto. Y es un perfume ideal para salir a esa cena romántica, pero también para salir a esa entrevista o a esa junta de negocios. Creo que es un perfume también que impone, pero al mismo tiempo cautiva muchísimo a las otras personas. Es un aroma que todo el mundo te va a halagar. Es un perfume 100% garantizado que te van a halagar por cómo hueles. Como se los he dicho, ya es una fórmula prácticamente segura. Al ser un perfume como Bleu de Chanel, al ser un perfume como Savage, es una garantía prácticamente el aroma de que te lo van a halagar, de que le va a gustar a la mayoría de las personas. No quiere decir que a todo el mundo les vaya a gustar. O puede ser un perfume o un aroma que al principio las personas no puedan entender, no sepan si les gusta, si no les gusta, pero sin duda alguna al final van a terminar amándolo. Como les digo, yo creo que se parece más a un aroma de Sauvage, pero creo que aún mucho más mejorado. Creo que es un aroma mejorado a comparación de Sauvage, porque en ocasiones tal vez Sauvage puede llegar a ser muy cítrico. Este, como les digo, tiene esa combinación perfecta entre dulcito, amaderado y cítrico. En cuanto a sus atomizaciones, no recomiendo poner muchísimas de estas. A lo máximo, máximo cinco atomizaciones tienes para todo el día, para andar oliendo bien, quizás en detrás de las orejas, en el pecho y probablemente pues en los brazos, aquí dentro de los codos. Con eso tendríamos para andar oliendo perfectamente. Su duración tiene una duración buenísima, aproximadamente de siete a ocho horas o probablemente más horas te llega a durar. Pero sin duda alguna, siete seguro garantizados si te dura. Yo lo he traído y he utilizado para algunos eventos y después hasta el día siguiente sigo oliendo a él. Ya lo último, la última estilita obviamente, pero sí. Y también algo muy bueno de este perfume es que tiene una gran proyección. O sea, es un perfume que lo pueden percibir alrededor de ti. No es tan necesario que las personas se acerquen demasiado para poder olerte. Es incluso un aroma y un perfume que lo puedes estar oliendo tú mismo. No es como aquellos perfumes que te lo aplicas. Ya a las horas o a los minutos ya no lo percibes dentro de ti. Tú mismo ya no lo percibes, sino que es un aroma que aunque hayan pasado varios minutos o incluso una hora después, lo sigues percibiendo. Y bueno, hay que contarte que a tu alrededor lo van a seguir oliendo, pero a metros de distancia de ti, hasta tres metros de distancia lo pueden estar oliendo. Y es una estela también muy buena. Tiene muy buena estela porque por donde pases vas a voltear cabezas sin duda alguna. Las edades a las que yo lo recomiendo. Creo yo que es un perfume perfecto para todos aquellos hombres que sean mayores de 20, 21 años. Creo que empieza ya esta etapa donde queremos oler un poco más formal o quizás un poco más divertido, pero siempre manteniendo esta parte de formalidad. Cuando ya estamos saliendo quizás de la universidad y tenemos que empezar a buscar algún trabajo, tenemos que ir a alguna cita de trabajo. Creo que es muy buen perfume. Y respecto a esto que estoy diciendo de lo del trabajo, no es un perfume que diga yo es para el trabajo, pero sí creo que es un perfume que lo podemos utilizar en juntas importantes y decisivas dentro de nuestro trabajo. Nos va a ayudar a cautivar a las personas que están alrededor y que también de cierta forma inconscientemente bajen todo aquel estrés que puedan tener o aquella defensa que puedan estar dentro de alguna junta. Así que creo que es un perfume que también puede cautivar muchísimo a más personas dentro de una junta de negocios. Y la calificación que yo le pongo a este perfume es un 8.59 sin duda alguna. Es un perfume que me ha gustado muchísimo. No sé si ya esté dentro de mi lista de perfumes favoritos como lo fue en su momento Blue de Chanel. Porque como les digo, es un aroma que hemos venido oliendo muchísimo. Blue de Chanel en su momento fue algo que despertó y ayudó a que pudieran salir más perfumes y fue una innovación dentro de lo que cabe. Pero actualmente ya con tantos aromas muy similares, muy repetidos, no creo que sea algo diferente a lo que podemos oler. Simplemente que tienen mejoras dentro de sus mismas fórmulas. Pero este perfume le pongo un 9 porque me gusta muchísimo. Es un perfume que sin duda alguna es muy halagado y tiene muy buena duración. O sea que tiene todas las cosas que yo busco en un perfume que huela bien, que tenga buena duración, que tenga buena estela y que tenga buena proyección y que sea también muy halagado por las otras personas. Sin duda alguna este perfume lo tiene todo. Y pues bueno muchachos, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido pues esta reseña por si te interesa o si estás dentro de este mundo de los aromas. Ustedes saben que me encantan los perfumes y me encanta oler. Yo sé que ya no les he traído tantas reseñas de perfumes. Pero si ustedes apoyan estos videos y los comparten pues con mucho gusto yo les estaré trayendo más videos sobre perfumes. Y si ustedes ya amaron Blue de Chanel, si ustedes amaron Savage, sin duda alguna este perfume lo van a amar. Y si ustedes quieren algo que se parezca pero que sea diferente al mismo tiempo pues vayan y corran este perfume. Si ustedes ya se acabaron el Blue de Chanel, si ustedes ya se acabaron de usar Savage, si ustedes quieren algo diferente pues vayan y corran por este. Otro punto que tiene a favor este perfume que se me olvidó decirles es que no es tan conocido. Curiosamente no es como aquellas veces que todo el mundo utilizó Blue de Chanel. No es como aquella vez que todos utilizaron Savage de Dior. Sino que este perfume no muchas personas lo conocen y no muchas personas lo están utilizando. Así que punto a nuestro favor es que podemos traer un aroma que huele muy bien. Que huele similar a esos aromas que les acabo de mencionar de esos perfumes. Pero tiene ese toque diferente que sin duda alguna nos va a caracterizar a cada uno de nosotros. Y eso es muchachón que si quieres recibir más contenido a diario sobre posibles reseñas de perfumes o mis opiniones o los perfumes que yo esté utilizando día a día pues sígueme en mi Instagram que es ahí donde estoy en constante contacto contigo donde siempre en mis historias te comparto más contenido. Y también suscríbete aquí a mi canal porque si eres alguien que le gusta vestir bien, eres alguien que le gusta saber cómo peinarse, cómo cuidar su cabello, cómo oler bien pues aquí tienes todos esos videos. Así que suscríbete en este momento a mi canal para que no te pierdas ninguno de los videos. También no olvides dar like a este video para yo saber que te gustan los videos de perfumes y poder traerte más videos de perfumes, reseñas, opiniones, próximos lanzamientos u unboxings de perfumes. Así que dale like a este video para yo saber que te gusta. Y recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. Good luck.